Interrumpimos este video para un pequeño anuncio. ¡Oye! ¡Sí, tú! Si te está gustando mi video, recuerda que puedes apoyarme convirtiéndote en uno de mis pacientes. Y eso lo conseguirás suscribiéndote al canal, es gratis y te toma tan solo unos segundos. Para que de esta forma, nunca te pierdas ni uno solo de mis videos. Y tus Pokémon tendrá atención médica de por vida. Y ahora sí, te dejo con el video.